Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Screencast, donde vamos a repasar nueva funcionalidad presente en Mac OS X 10.5 Leopard. En este caso, vamos a tratar con el diccionario. Lo lanzaré desde Spotlight. Vamos a ver. Ahora, incluyo un nuevo enlace a la Wikipedia. Vamos a probarlo. Monstruo, Spaghetti, Volador. Esto es lo que yo buscaba. Efectivamente, recurre a la Wikipedia y aquí tenemos el bastafarismo. Eso es todo. Hasta luego.